La transmisión desde la sede del Consejo Nacional Electoral este 11 de diciembre de 2020 a propósito del acto de proclamación de las diputadas y diputados electos de la lista de adjudicación nacional. Las autoridades del Poder Electoral entregarán la credencial de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Referida Ley. Las autoridades se dirigen, se desplazan justamente al acto protocolar donde se estará oficializando la entrega y el acto de proclamación de las diputadas y diputados electos de la lista de adjudicación nacional. El Consejo Nacional Electoral ha ratificado la victoria del gran polo patriótico, quien alcanzó ante la Asamblea Nacional 253 diputadas y diputadas de los 274 cargos en disputa, más los tres representantes indígenas que este miércoles desarrollaron el acto de votación. La cifra de curules obtenidos representa el 91.34% de los puestos para la nueva Asamblea Nacional, la cual debe comenzar a legislar el 5 de enero de 2021. Además de la lista nacional, de acuerdo a los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, las candidaturas del gran polo patriótico conquistaron la mayoría de las 87 circunscripciones electorales y las 24 listas regionales con el respaldo del pueblo venezolano en las elecciones parlamentarias. El acto protocolar que estará liderando las autoridades del Consejo Nacional Electoral, se realiza la adjudicación y en minutos estarán realizando la entrega de la credencial a los diputados y diputadas, tanto de las fuerzas del gran polo patriótico como los partidos o los partidos con fines políticos, quienes por el lado opositor también alcanzaron su victoria y los curules en las asambleas y en las recientes elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. Recordemos que Venezuela se prepara para un nuevo periodo legislativo de 5 años. El gran polo patriótico cuenta con la mayoría calificada de las dos terceras partes, es decir, 184 votos para impulsar las leyes y políticas que requiera la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente se cumple el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es taxativa con el inicio del periodo parlamentario el próximo 5 de enero. Presentes en el Consejo Nacional Electoral, los diputados y diputadas electas quienes estarán asumiendo en 2021 un periodo parlamentario de 5 años, de acuerdo a lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que para estos comicios se incrementaron en más del 66% la representación ante la Asamblea Nacional, pasó de 167 diputados a 277, es decir, 110 diputados más o curules que se estarán ejerciendo el cargo a diputados dentro de la Asamblea Nacional. La presidenta del Poder Electoral ha destacado que los resultados de las elecciones del domingo 6 de diciembre son la materialización de los esfuerzos para preservar la paz y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Electoral puso su capacidad técnica, operativa y tecnológica para permitir que todas las fuerzas y organizaciones con fines políticos del país participaran en la jornada democrática. Recordemos igualmente que la instancia y la participación tienen soporte jurídico en el artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que destaca que la Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional según una base poblacional en el territorio nacional. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela también elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente escogido o escogida en el mismo proceso. También el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca que corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional, proponer enmiendas, reformas a la Constitución en los establecidos a la Carta Magna, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional así como elementos comprobatorios obtenidos por el ejercicio de sus funciones. En este contexto, los diputados y diputadas quienes estarán conformando esta nueva Asamblea Nacional legislarán en estas materias y han dicho los representantes tanto de las fuerzas políticas del Gran Polo Patriótico como de las fuerzas políticas o diputados de los partidos de oposición que apuestan a la democracia y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela, los representantes del Gran Polo Patriótico han dicho que van a poner sobre la mesa ante esta nueva Asamblea Nacional el diálogo político con los distintos sectores nacionales e internacionales e igualmente han propuesto que parte de su agenda parlamentaria estará centrada en el programa de recuperación económica con fundamento en la ley antibloqueo, es parte de los anuncios y de los datos que han dado a conocer ante el país en materia de legislación, también han dicho que será una Asamblea Nacional de puertas abiertas para legislar en beneficio de todo el pueblo venezolano y e igualmente se impulsará el parlamentarismo de calle más de 12 leyes que se han planteado por parte de las fuerzas revolucionarias del Gran Polo Patriótico que plantean de cara a este nuevo periodo 2021-2026 cuando estarán asumiendo la renovación de la Asamblea Nacional que han dicho que justamente buscan vencer las adversidades, las medidas coercitivas y unilaterales así como el bloqueo de activos y el robo de recursos en el exterior, una Asamblea Nacional que busque justamente el diálogo político, económico, social, cultural, religioso, cito parte de las palabras que han dado a conocer los representantes del Gran Polo Patriótico de cara a este nuevo periodo del Parlamento Venezolano destacamos que este acto está vinculado a la proclamación de los diputados y diputadas electos de la lista de adjudicación nacional y este paso que da el poder electoral tiene su soporte jurídico en la ley orgánica del poder electoral la ley orgánica de procesos electorales y el reglamento general de la referida ley recordemos que la cifra de los curules obtenidos ya corresponden según las últimas datas y cifras, números que ha dado a conocer el Consejo Nacional Electoral representa el 91.34% de los puestos para la nueva Asamblea Nacional la cual debe comenzar a legislar el 5 de enero de 2021 recordemos que esto también está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela específicamente en el artículo 219 que es taxativa con el inicio del periodo parlamentario cada 5 de enero la renovación del Consejo o del poder legislativo y la convocatoria a elecciones legislativas formaron parte también de los acuerdos emanados de la mesa de diálogo nacional instalada en 2019 entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y varios partidos de oposición unas elecciones que se desarrollaron en paz en la República Bolivariana de Venezuela y que tanto los observadores internacionales como las instituciones han destacado el civismo y la paz con la que se han desarrollado más de 20 millones de venezolanos estaban convocados a las urnas en un evento signado por la postulación de más de 14.000 candidatos en representación de un centenar de organizaciones políticas vamos a escuchar de inmediato lo que sucede en la sede del Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a los diputados y diputadas electos para dar comienzo al acto de proclamación de diputadas y diputados electos de la lista adjudicación nacional a continuación himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela interpretado por la coral del Consejo Nacional Electoral dirigido por el profesor Leonardo Guzmán ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el señor! ¡Gritaba el señor! ¡Gritaba el señor! y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Palabras a cargo de la ciudadana doctora Indira Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Junta Nacional Electoral. La Junta Nacional Electoral estará acreditando a los diputados y diputadas de la lista de adjudicación nacional. Ciudadanos, diputadas y diputados electos de la lista de adjudicación nacional de los partidos políticos, gran polo patriótico, acción democrática, el cambio, avanzada progresista, movimiento ecológico de Venezuela, cambiemos movimiento ciudadano. Primero Venezuela, Voluntad Popular, Venezuela Unida, COPEI y Partido Comunista de Venezuela. Ciudadanos, diputados y diputadas, listas y nominales electos por el Distrito Capital de los partidos, gran polo patriótica y acción democrática. Ciudadanos, ciudadanos rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, ciudadanos miembros de la Junta Regional Electoral del Distrito Capital, ciudadanos directores generales del Consejo Nacional Electoral, invitados especiales, medios de comunicación presentes, señoras y señores. Feliz y bendecido día para todos y todas. Hoy es un día muy importante para la democracia y para la independencia. Desde el 12 de junio, cuando recibimos la misión constitucional de convocar el proceso comicial, este poder electoral no ha descansado ni un solo día en su empeño por generar todas las condiciones y garantías que le permitieran a los venezolanos y venezolanas, una vez más, ejercer el voto con un sistema electoral seguro, auditable y confiable. Esa confianza no se la pedimos al pueblo como un acto de fe, sino que la construimos con hechos y de la mano de las organizaciones con fines políticos. Hemos comprobado, una vez más, la fortaleza de nuestro sistema electoral, pero también la vocación democrática de un pueblo que no está dispuesto a dirimir sus diferencias a través de otras vías que no sean el voto, y mucho menos mediante la injerencia, presiones y medidas coercitivas de factores internos o externos. Los venezolanos hemos decidido nuestro propio destino. Logramos un proceso electoral inédito, de muchos desafíos, desarrollando en tiempo récord, cumpliendo con todos y cada uno de los aspectos legales y las garantías con las que cuenta nuestro sistema electoral. Es así como pudimos generar un mayor equilibrio en el sistema electoral, resultando una lista de adjudicación nacional de 48 diputados y diputadas, que hoy serán proclamados por este Consejo Nacional Electoral y recibirán sus credenciales, tal y como lo establece el artículo 153 de nuestra Ley Orgánica de Procesos Electorales, en sintonía con las normas generales que establecimos para este proceso electoral. De igual forma, estaremos entregando en este acto de conformidad con lo previsto en la ley, el acta de totalización, adjudicación y proclamación a las alianzas de las organizaciones con fines políticos. Se trata de un día histórico para el país, pues se consolida la democracia, además de la demostración inequívoca de soberanía popular ejercida el día 6 de diciembre, y ayer, 9 de diciembre, a través de la elección de los representantes de los pueblos indígenas. El pueblo venezolano, el día de hoy, convertido en juntas regionales electorales, ejerciendo su servicio electoral obligatorio, proclama y entrega las credenciales a sus representantes de la Asamblea Nacional Electos para el periodo 2021-2026 en las 24 entidades del país. Y ahí lo pueden ustedes compartir y observar. Es así como estamos haciendo uso de este espacio que hemos denominado Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral para proclamar y adjudicar a los diputados y diputadas electas nominalmente y por voto lista, no solamente del Distrito Capital, sino en forma presencial, sino en actos regionales, en forma simultánea. Ustedes podrán ver a través de nuestras pantallas también los medios de comunicación social nacional e internacionales. En este momento estamos proclamando y adjudicando en las 23 juntas regionales del país a todos los diputados y diputadas que fueron electos el día 6 de diciembre por mandato del pueblo venezolano. Hoy serán ustedes formalmente proclamados y proclamados como diputados y diputados electos por el pueblo venezolano. Seguramente, seguro estamos que asumen el compromiso con este pueblo con total responsabilidad, con humildad, pero sobre todo con absoluto respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado y que sus acciones siempre estarán acordes con ese espíritu de tolerancia y convivencia pacífica que nuestro pueblo ha demostrado. Vayan pues a legislar por el país, por el pueblo, a construir el foro de debate, diálogo y acuerdo político que tanto requiere el Estado venezolano y que merece nuestro pueblo. Cuenten siempre con este poder electoral que seguirá siendo el guardián de la voluntad soberana del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, preservando en el sufragio la expresión genuina de sus derechos políticos y fuente creadora de los poderes públicos. Muchas gracias y bendecida sea la gestión que les han encomendado. Se invita a la doctora Indira Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral y al secretario general, doctor Gustavo Pulido, a la entrega de credenciales correspondientes a la proclamación de diputados y diputadas de la lista adjudicación nacional. Seguidamente, el poder electoral por órgano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República, procede a acreditar a los ciudadanos que a continuación se mencionan como diputadas y diputados de la lista adjudicación nacional electos en las elecciones a la Asamblea Nacional, celebradas el 6 de diciembre del 2020 para un periodo de 5 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Indira Alfonso, a entregar la credencial oficial el representante del gran polo patriótico, Diosdado Cabello Rondón, cumpliendo con la normativa jurídica y la Carta Magna. Silvia Adela Flores de Maduro. Continúa la entrega de las cartas por parte del Consejo Nacional Electoral que rige este evento y que acredita oficialmente a los diputados y diputadas en esta oportunidad del gran polo patriótico. Allí, la imagen de la doctora Silvia Flores muestra su acreditación ante los representantes en este Centro de Operaciones Estratégicos del Poder Electoral. Tania Valentina Díaz González. El Consejo Nacional Electoral ha ratificado que el gran polo patriótico obtuvo una victoria en la Asamblea Nacional con 253 diputados y diputadas de los 274 cargos en disputa, más de tres representantes indígenas luego de los comicios que se desarrollaron este miércoles en el territorio nacional. María Iris Arranjel. De la lista nacional, de acuerdo a los resultados publicados por el poder electoral, las candidaturas del gran polo patriótico conquistaron la mayoría de las 87 circunscripciones electorales y las 24 listas regionales con el respaldo del pueblo venezolano en las elecciones parlamentarias. Allí, la imagen en este momento de la doctora Indira Alfonso al frente del poder electoral y de la candidata por el gran polo patriótico que hace muestra de su credencial. Jesús Germán Faría Tortosa. Hemos destacado que este acto protocolar cumple con lo establecido en la ley orgánica del poder electoral así como en la ley orgánica de procesos electorales y el reglamento general de la referida ley. Con el puño en alto, Jesús Faría muestra la credencial que lo acredita como diputado. La juventud también ha estado representada en estas elecciones parlamentarias y muestra de ello es este preciso instante cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Indira Alfonso, hace entrega oficial de la credencial a los diputados jóvenes en representación de la juventud venezolana. Allí la imagen que muestra la credencial. Williams José Benavides Rondón. Venezuela ha tenido un ritmo legislativo cada cinco años. Recordemos en el año 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020 cumpliendo justamente con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la democracia participativa y protagónica el ejercicio de las elecciones parlamentarias. Y Lenia Medina muestra la acreditación ya que la acredita como diputada al Parlamento Venezolano. Gilberto Jesús Jiménez Prieto. Estas elecciones recordemos igualmente que contó con la participación de más de 200 representantes o veedores internacionales y más de 1.500 observadores nacionales quienes estuvieron acompañando toda la jornada democrática al proceso comicial y han dado garantía de la democracia participativa y protagónica y las amplias garantías del poder electoral, la transparencia y la legitimidad que hoy acredita a los diputados y diputadas del Parlamento Venezolano. Ricardo Ignacio Sánchez Mujica. Los diputados que hoy reciben la acreditación por el poder electoral estarán ejerciendo sus funciones de cara al próximo quinquenio 2021-2026. Una asamblea nacional que busque contrarrestar las agresiones y sanciones externas. De esta manera el gran polo patriótico entonces lidera este importante acto desde el Centro de Operaciones Estratégicos del Poder Electoral quienes han ratificado la disposición a avanzar en el diálogo con los distintos sectores políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos de la República Bolivariana de Venezuela para buscar soluciones y respaldar a la población venezolana. Para estos comicios, elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se amplió la capacidad y la oferta democrática se incrementó en más del 66% la representación en la Asamblea Nacional y pasó de 167 diputados anteriores a 207 para este nuevo periodo legislativo, 110 diputados más. Esto se hace de acuerdo al incremento y al censo poblacional y así lo estipulan las leyes de la República. Luis Alfonso Reyes Castillo. Hemos destacado que la presidenta del Consejo Nacional Electoral doctora Indira Alfonso ha destacado la fortaleza de las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela así como la vocación democrática y participativa del pueblo venezolano y los esfuerzos por preservar la democracia y la paz. Los diputados del nuevo parlamento muestran su acreditación ante los... Noeli Pacoterra de Oberto. Igualmente el poder electoral puso su capacidad técnica... María de Lourdes León Llibori. El poder electoral puso su capacidad técnica, operativa y tecnológica para permitir que las fuerzas políticas del país participaran en la jornada democrática. En este instante procede la doctora Indira Alfonso presidenta del Consejo Nacional Electoral a entregar la credencial a la diputada María León quien también estará representando a las mujeres venezolanas una de las banderas que ha tomado el gran polo patriótico la de la representación femenina frente al parlamento venezolano. Levanta la acreditación con orgullo que la acredita como diputada de la República Bolivariana de Venezuela para el nuevo periodo legislativo. Jesús Rafael Martínez Barrios. Cumpliendo justamente con lo estipulado en el artículo 186-187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los diputados para el nuevo periodo legislativo se comprometen a impulsar instrumentos jurídicos en áreas estratégicas y una de las que ha mencionado los representantes del gran polo patriótico está vinculada al sector económico mejorar y avanzar en la producción y en impulsar los beneficios de la ley antibloqueo. Gladys del barrio Requena Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional corresponde a las funciones de los diputados y diputadas del parlamento venezolano proponer enmiendas, reformas, términos establecidos en la Constitución ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela La diputada Gladys Requena también muestra ante los presentes su acreditación Carta Es parte del ambiente lo que sucede a esta hora en el Centro de Operaciones Estratégicos del Consejo Nacional Electoral y el acto protocolar que lidera la doctora Indira Alfonso Presidenta del Consejo Nacional Electoral cumpliendo con los reglamentos establecidos y lo contemplado en la Constitución Mario Silva García La convocatoria a las elecciones legislativas recordemos también formaron parte de los acuerdos emanados de la Mesa de Diálogo Nacional en la República Bolivariana de Venezuela y varios partidos de oposición Antonio Rafael Cabello Bello Cumpliendo con la democracia participativa y protagónica más de 20 millones de venezolanos estuvieron convocados a las urnas en un evento signado por la postulación de 14 mil candidatos en representación de más de un centenar de organizaciones políticas de diversas tendencias ideológicas Miguel Ángel Pérez Abad Además de la lista nacional los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral dan la victoria al gran polo patriótico de la mayoría de las 87 circunscripciones electorales y las 24 listas regionales con el respaldo de más del 70% de los votos de la población venezolana Pedro Tomás Lander Moreno Ha dicho la doctora Indira Alfonso Presidenta del Consejo Nacional Electoral que este es un día importante que ratifica el carácter de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela y este paso de las instituciones el carácter jurídico Deciré Santos Amaral Desde el Centro de Operaciones Estratégicos entonces dirigen el acto de proclamación de las diputadas y diputados electos de la lista de adjudicación nacional donde debemos destacar la mayoría de los curules los ha alcanzado el gran polo patriótico con 253 diputados y diputadas Roberto Jesús García Mesutti A parte procede en este momento la doctora Indira Alfonso a entregar la acreditación a los representantes de las fuerzas revolucionarias levanta la acreditación y el puño en alto para ratificar el compromiso Orlando José Camacho Figuera Las autoridades del Consejo Nacional Electoral realizan el acto de adjudicación y entrega de credencial a los diputados electos que hemos destacado de acuerdo a lo estipulado en el reglamento jurídico Nicia María Maldonado Maldonado Los 133 cargos nominales electos de las 87 circunscripciones del país presentaron sus resultados alcanzando la mayoría calificada de las dos terceras partes el gran polo patriótico lo que representa 184 votos para impulsar las leyes y políticas que requiera la República Bolivariana de Venezuela en representación de los pueblos indígenas también Cristóbal Leobardo Jiménez ha sido un proceso electoral incluyente así lo han destacado las autoridades tanto del gran polo patriótico como del poder ejecutivo y el poder electoral la inclusión de los distintos sectores de la vida nacional en estas elecciones parlamentarias 2020 juventud trabajadores pueblos indígenas una elección amplia y diversa de los distintos sectores y de los cultores y artistas son Elena Muset de Primera quienes han tenido una participación amplia en este proceso democrático de estas elecciones parlamentarias 2020 han dicho los representantes quienes han ganado la mayoría de los curules dentro del parlamento nacional que se proponen avanzar en una asamblea nacional renovada una asamblea nacional que impulse leyes en favor del pueblo venezolano y que busque contrarrestar las consecuencias de las sanciones económicas y universitivas y unilaterales y la yalina león han dicho que queda en el pasado cinco años de una gestión parlamentaria que dejó un mal sabor a la república bolivariana de Venezuela porque no legisló a favor del pueblo venezolano se proponen cambiar este panorama legislativo y en ese contexto han planteado doce instrumentos jurídicos por ahora pero además han dicho que se irán al parlamentarismo de calle para escuchar las propuestas las sugerencias de la población venezolana y a partir de las demandas desde las bases populares impulsar nuevos instrumentos jurídicos que busquen reivindicar e impulsar nuevas acciones Edgardo Antonio Ramírez es parte entonces de lo que sucede en este momento las autoridades del consejo nacional electoral han dicho que este evento tiene una gran relevancia y significado en el ámbito legislativo jurídico democrático e institucional que reafirma justamente la legitimidad de la nueva asamblea nacional allí la imagen por el partido acción democrática José Bernabé Gutiérrez Parra también los representantes del sector opositor quienes decidieron asistir a este evento protocolar se dirigen a recibir la credencial que los acredita en esta adjudicación nacional por el partido acción democrática recibe el acta José Bernabé Gutiérrez allí un paso al frente Edilma Damayo Camperos recordemos que la mayoría de los candidatos que participaron en estas elecciones parlamentarias también tuvieron una amplia representación de los actores políticos de oposición sin embargo lograron alcanzar al menos cerca de José Gregorio Correa representación dentro del parlamento venezolano y hoy una representación de este grupo de partidos políticos de oposición asisten ante el poder electoral para recibir la credencial que los acredita como diputados y diputadas del parlamento venezolano por el partido el cambio Alfonso Enrique Campos Yesurún desde el centro de operaciones estratégicos del consejo nacional electoral entonces procede la doctora Indira Alfonso en representación del máximo poder electoral entregar las acreditaciones a los Giovanni Alexis Blanco Figueroa Diputados y diputadas que estarán ejerciendo el cargo para el periodo legislativo 2021 2026 en un gesto de respeto y de reconocimiento por el partido avanzada progresista Luis Augusto Romero Carabaño entrega la adjudicación a los representantes de las alianzas y organizaciones con fines políticos la doctora Indira Alfonso Izaguirre presidenta del consejo nacional electoral en compañía del secretario general Gustavo Pulido en esta ocasión a los representantes por el partido primero Venezuela José Dionisio Brito Rodríguez allí se dirige por la alianza de los partidos primero Venezuela y los diputados de oposición a recibir la credencial José Dionisio Brito de las manos de la doctora Indira Alfonso presidenta del consejo nacional electoral alianza de partidos primero justicia voluntad popular activista y Venezuela unidad en este contexto también reciben parte de lo que es el acta y las acreditaciones en un símbolo de respeto Eduardo Barra Rivero es el acto de proclamación de los diputados y diputadas de la lista de adjudicación nacional quien en este momento en este contexto luego de estas elecciones parlamentarias reciben las credenciales por el partido Copey Miguel Rafael Salazar se dirige el diputado del partido Copey Miguel Salazar a recibir la acreditación por parte del poder electoral luego de estos comicios elecciones parlamentarias 2020 que se desarrollaron de manera cívica y pacífica en la república bolivariana de Venezuela allí levanta el acta y la credencial por el partido comunista de Venezuela Oscar Ramón Figuera González también los representantes del partido comunista de Venezuela lograron alcanzar un curul dentro del parlamento venezolano para el periodo legislativo 2021-2026 y en esta oportunidad el señor Oscar Figuera diputado de la república bolivariana de Venezuela conversa con la doctora Indira Alfonso presidenta del consejo nacional electoral luego de recibir la credencial que lo acredita como diputado de la república bolivariana de Venezuela a continuación se hace entrega del acta de totalización adjudicación y proclamación a los representantes de las alianzas u organizaciones con fines políticos por parte de la ciudadana doctora Indira Alfonso Izaguirre presidenta del consejo nacional electoral y el secretario general doctor Gustavo Pulido representantes por la alianza del gran polo patriótico recibe el acta Diosdado cabello rondón en representación del gran polo patriótico quienes alcanzaron la mayoría y la victoria dentro de la asamblea nacional recibe el acta Diosdado cabello rondón diputado de la república bolivariana de Venezuela levanta el acta en representación de las fuerzas revolucionarias por acción democrática recibe el acta José Bernabé Gutiérrez en representación de los diputados de los partidos con fines políticos de oposición también se dirigen a recibir el acta que los acredita en este nuevo parlamento venezolano hemos destacado que el gran polo patriótico obtuvo una victoria en la asamblea nacional con 253 diputados y diputadas de los 274 cargos por el cambio recibe el acta Alfonso Campos y la cifra de los crueles obtenidos representa más del 91.34% de los puestos para la nueva asamblea nacional la cual debe comenzar a legislar el próximo 5 de enero alianza de los partidos primero venezuela voluntad popular activista de venezuela unida recibe el acta jorge dionisio brito procede el diputado de los partidos y las organizaciones con fines políticos del sector oposición a recibir el acta que los acredita para este nuevo periodo legislativo cuando se cumple el artículo 219 de la carta magna que es taxativa con el inicio del periodo por el partido copay recibe el acta miguel salazar es taxativa la constitución de la república bolivariana de venezuela con el inicio del nuevo periodo parlamentario el próximo 5 de enero de cara al próximo quinquenio en este nuevo periodo del parlamento venezolano por el partido comunista de venezuela oscar figuera a continuación invitamos a tomar asiento desde el centro de operaciones estratégicos del consejo nacional por la alianza de los partidos avanzado progresista movimiento ecológico de venezuela y cambiemos movimiento ciudadano luis augusto romero el consejo nacional procede a acreditar a los diputados de las listas de adjudicación electos en las elecciones de la asamblea nacional celebrados el 6 de diciembre de 2020 para el periodo de 5 años de conformidad a lo contemplado en la constitución de la república bolivariana de venezuela invitamos a tomar asiento al secretario general doctor gustavo pulido se anuncia que a partir de este momento y de manera simultánea a este acto se da inicio al acto de proclamación de diputados y diputadas lista nominales en las 24 entidades federales seguidamente se procede a la entrega de credenciales a las diputadas y diputados electos correspondiente al voto lista regional y nominal de la ciudad de Caracas distrito capital la entrega será realizada por parte de la doctora Indira Alfonso Aguirre presidenta del poder electoral conjunto con el ciudadano Rafael Domínguez presidente de la junta regional electoral del distrito capital parte entonces de lo que sucede en el centro de operaciones del consejo nacional electoral en esta adjudicación y proclamación entrega de las credenciales a los diputados no solo en el distrito capital sino en todo el territorio nacional en las 24 entidades federales y los datos que ha aportado el consejo nacional electoral declaración de diputadas y diputados nominales del distrito capital circuito uno por el partido socialista unido de venezuela alexander vargas gutiérrez mayoría de votos que ha alcanzado el gran polo patriótico y el respaldo del pueblo venezolano en estas elecciones parlamentarias 2020 más de 20 millones de venezolanos convocados a participar y que han dado la victoria con más del 70% de los votos al gran polo patriótico las fuerzas revolucionarias infante aparicio hemos destacado que la asamblea nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal directa personalizada y secreta con representación proporcional dos por el partido socialista unido de venezuela carmen del valle centeno serpa cada entidad federal elegirá además tres diputados o diputadas los pueblos indígenas de la república bolivariana de venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo a lo establecido en la ley electoral respetando sus tradiciones y costumbres igualmente cada diputado o diputada tendrá un suplente escogido en el mismo proceso por el partido socialista unido de venezuela rígel marco sergen viloria un acto que hemos destacado ha sido posible según las declaraciones de las autoridades e instituciones a la fortaleza cuatro del poder de las instituciones y a la participación del pueblo venezolano antonio jose benavides torres en este momento proceden a recibir las acreditaciones los representantes diputados por el gran polo patriótico el ejecutivo nacional los ha exhortado a impulsar el plan 200 200 de la nueva asamblea nacional de puertas abiertas a todos los sectores para establecer un diálogo de acción que les permita consensos y soluciones a los problemas de la república en todos los ámbitos el impulso y ha sido el llamado del poder ejecutivo el de impulsar el plan 200 dentro de la nueva asamblea nacional al vino jose bracho también ha dicho el poder ejecutivo y el jefe de estado venezolano que los diputados y las diputadas se irán a las plazas públicas del país a presentarse ante el pueblo que los eligió a dar la cara con todas las medidas de bioseguridad para estrechar el vínculo del pueblo con su parlamento cito las palabras del jefe de estado venezolano en este triunfo y en representación de las fuerzas revolucionarias del gran polo patriótico con 253 curules dentro de la asamblea nacional impulsar leyes o instrumentos jurídicos a la recuperación económica al diálogo nacional e internacional con los distintos actores políticos pero además al impulso de este plan 200 de la nueva asamblea nacional de puertas abiertas a todos los sectores para establecer un diálogo de acción para el consenso y las soluciones a los problemas de la nación recibe el diputado Jorge Rodríguez Gómez parte de la acreditación de las manos de las autoridades del poder electoral allí la imagen donde levanta la acreditación y establece el vínculo con los diputados y diputadas del gran polo patriótico quienes le acompañarán en este nuevo periodo legislativo 2021-2026 también debemos destacar que la veeduría internacional calificó como exitosa la jornada electoral del 6 de diciembre que recibió por parte de los integrantes el informe final de las misiones técnicas que formaron parte del plan de veeduría internacional desarrollado desde el consejo nacional electoral para el acompañamiento de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre el documento que ha sido difundido ante los medios de comunicación nacionales e internacionales señala que los más de 150 veedores del mundo reconocen la legitimidad legalidad y respeto a la constitución y agradecen las atenciones recibidas por el consejo nacional electoral para garantizar la presencia llevar adelante la tarea en el marco de una absoluta libertad sin ningún tipo de condicionamiento en el contexto de la pandemia la presidenta del consejo nacional electoral Indira Alfonso Izaguirre también ha expresado su agradecimiento a los veedores y veedoras internacionales que presenciaron esta jornada y cito las palabras de la doctora Indira Alfonso a continuación nos complace nos honra y dignifica haber compartido con los veedores internacionales en el proceso a los representantes de las alianzas u organizaciones con fines políticos por parte de la ciudadana presidenta del consejo nacional electoral doctora Indira Alfonso Gutiérrez recibe por la alianza del gran polo patriótico recibe el acta Diosdado Cabello Rondón procede el diputado Diosdado Cabello Rondón a recibir el acta de las manos de la doctora Indira Alfonso y allí la levanta en este centro de operaciones estratégicos del poder electoral por acción democrática recibe el acta José Bernabé Gutiérrez es importante destacar que también el ejecutivo nacional ha propuesto presentar leyes comunales ante la nueva asamblea nacional las leyes de ciudades comunales y del parlamento comunal es parte de las propuestas realizadas por el mandatario nacional a los delegados de la nueva asamblea nacional a los candidatos que participaron en las elecciones parlamentarias el acto es parte entonces del acto formal de acreditación por parte del poder electoral a los diputados y diputadas que estarán asumiendo el nuevo periodo legislativo 2021-2026 desde el centro de operaciones estratégicos del consejo nacional electoral despedimos esta transmisión de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad